¡Suscríbete al canal! ...con esta serie que hemos venido trayendo durante los últimos programas, hablando de los acuerdos a los que llegó el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, acuerdos que ya fueron firmados en Cartagena y que estamos próximos este domingo a ir a las urnas a votarlos por el sí o por el no. Este tipo de acuerdos, este tipo de procesos, pues obviamente tiene unos impactos y tiene unos efectos tanto en lo positivo como en lo negativo. Ya ha dicho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que esta ciudad quizás es la que más experiencia tiene a nivel nacional en acoger programas de reinserción y reintegración de desmovilizados, haciendo eco de lo que ocurrió en su momento con los desmovilizados de las AUC y es por eso que le ha dicho al presidente de la República, pues que la ciudad tiene una experiencia que es bueno tenerla en cuenta de llegarse a un eventual post-conflicto. Precisamente ese es el tema que nos atañe hoy aquí en Punto de Giro, los retos del post-acuerdo para Medellín y para la ciudad-región, porque obviamente los municipios metropolitanos también se verán impactados con estas decisiones. Hemos invitado cuatro personas muy conocedoras de este aspecto que nos ayudarán a profundizar en esos impactos y en esos retos que tiene Medellín y la ciudad-región en el post-acuerdo, en el post-conflicto. Saludamos inicialmente a la concejal del Polo Democrático, concejal de Medellín, Luz María Múnera. Doctora Luz María, gracias por estar nuevamente en Punto de Giro. Gracias a ti, Telemedellín, y bueno, vamos a intentar entregar algunos elementos que sean importantes para este tema durante el programa. Muchas gracias, nuestro segundo invitado también es una persona que conoce bastante de estos temas de reintegración. Les hablamos del señor Jorge Gaviria, en su momento fue el director del programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, e incluso en este momento está como asesor de ese mismo programa. Doctor Gaviria, gracias por estar en Punto de Giro. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a nuestro tercer invitado, les hablamos de John Fernando Mesa, él es el director de Red de Paz para el capítulo Antioquia, también ha trabajado todos estos temas y por supuesto conoce muy a fondo lo que tiene que ver con el tema de víctimas y con el tema del impacto social que se genera en las ciudades este tipo de procesos. John Fernando, gracias por estar en Telemedellín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos los compañeros y la compañera en la mesa y expectantes para poder aportar desde la visión de la sociedad civil a lo que tiene que ver con la visión del posconflicto en la ciudad. Muchas gracias y nuestro último invitado es el secretario de Seguridad de Medellín, les hablamos del doctor Gustavo Villegas, quien también estuvo en su momento como director de Paz y Reconciliación, ahora está como secretario de Seguridad de Medellín y sin duda nos va también a ayudar mucho a aclarar las dudas y a profundizar en este tema del postacuerdo. Secretario, gracias por estar en Telemedellín. Pues muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder dar algunos aportes conjuntamente con las personas que estamos aquí en la mesa a los ciudadanos de Medellín y que nos sirva para poder entender mucho mejor qué es lo que viene para nuestra ciudad en este posacuerdo. Muchas gracias secretario, ustedes, nuestros televidentes recuerden también pueden opinar y participar a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter es arroba telemedellín y nuestro hashtag punto de giro TM, a través de la fanpage telemedellín aquí te ves, también nos pueden entregar sus opiniones. Pues ya hemos visto que estos acuerdos cada vez avanzan más, ya en Cartagena se han firmado esta semana formalmente los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, pero cada que los vemos, los vemos como unos acuerdos muy generalizados, como unos puntos muy generalizados. Yo los voy a invitar a los cuatro a que asentemos un poquito esos acuerdos a lo que tiene que ver con Medellín, cómo se va a impactar Medellín o cómo entender desde Medellín y desde la ciudad región ese tipo de acuerdos que se han firmado. Comencemos, si les parece, por el secretario de seguridad, pues que en este caso hace las veces de la voz institucional en este programa. Bueno, Medellín, como lo decías tú inicialmente, tiene algo muy importante que aportar. Hay que decir que se ha firmado un acuerdo con las FARC y para nosotros eso no quiere decir que iniciamos un post-conflicto, quiere decir que es un paso muy importante que ha dado el gobierno nacional en el cual tenemos que estar todos muy optimistas, optimistas en el sentido de darle una posibilidad a la paz en nuestro país. Y en ese sentido, desde el plan de desarrollo, que es lo que rige en los cuatro años de una administración, Medellín tiene 39 programas que hablan de paz y que están enfocados precisamente a que todos estos se incidan, no solamente en la ciudad, sino también en la región. Además, disculpe, secretario, porque ya en reiteradas oportunidades se ha dicho desde la administración que el actual plan de desarrollo fue pensado precisamente en un eventual post-conflicto o incluyendo temas de post-conflicto, pensando en que quizás se iba a dar este acuerdo con las FARC. Así es, pues la concejal Luz María participó en todas las discusiones que se dieron en este sentido. Indiscutiblemente había que estar preparados, pero la preparación tiene que ver mucho más con la presencia nuestra en los diferentes sitios de la ciudad, donde la institucionalidad no es fuerte. Punto principal, la prevención del reclutamiento. Ese es algo que tenemos que hacer nosotros en el marco de lo que se ha presentado en el tema de seguridad, porque el esquema de seguridad no es una seguridad reactiva, es una seguridad que también contempla en la integralidad, llegar a los territorios con toda la oferta social. Una cosa es lo que se trata en el punto 2 del plan de desarrollo, otra cosa es la integralidad de todas las acciones sociales que debemos adelantar. También hay otros puntos que tienen que ver, no solamente con esta prevención del reclutamiento, sino con la atención a víctimas. Medellín es líder en atención a víctimas, con recursos propios. Medellín tiene muchos elementos también que aportar. Hoy estamos en un trabajo importante, por ejemplo, de reconocimiento de personas desaparecidas, en lo que el gobierno nacional ha hecho un aporte también en este sentido. Y en esos diferentes programas nosotros decimos haya o no haya acuerdo, tenemos que estar absolutamente listos. Si tenemos que atender personas que se desmovilizan y lleguen a la ciudad de Medellín, tendremos que estar preparados para mirar cuáles son las políticas del gobierno nacional. Y dentro de esas políticas del gobierno nacional nosotros queremos participar con nuestra experiencia. Y es por eso que hemos solicitado al señor presidente de la república ser incluidos en la comisión que se va a conformar por parte del gobierno nacional que tiene que ver con la reinserción. El único municipio del país que tiene experiencia en reinserción urbana es el municipio de Medellín. Hay cosas buenas, cosas malas, aprendizajes que se dieron, pero que esto también en conjunto con los expertos y con las personas que conocen este tema en el país se puedan discutir y tener una aproximación a una mejor reinserción esta vez. Perfecto. Concejal Luz María Múnera, ¿cómo entender entonces estos acuerdos que se han dado en La Habana, que ya se ratificaron y pues que estamos a puertas de un posconflicto? ¿Cómo entenderlo y cómo asimilarlo desde Medellín? Bueno, lo primero es recordarle a la ciudadanía, yo estuve en el debate del plan de desarrollo y lo voté de manera negativa, entre otras cosas, porque considero que en derechos humanos es muy pobre. Y los rumores que tenemos, que yo espero sean mentiras, aspiro a eso, es que, por ejemplo, el presupuesto para el año entrante, el POAI, en el tema de atención a víctimas del conflicto va a bajar sustancialmente. Tenemos una subsecretaría de derechos humanos con un presupuesto bastante corto y yo, a diferencia del doctor Gustavo, sí pienso que la ciudad no está hoy, desde la institucionalidad, preparada para el posconflicto. Creo que la ciudadanía sí, porque lo que dice el doctor Gustavo en eso tiene toda la razón. Nosotros ya lo hemos vivido, ya hemos, digamos, trajinado y pasado por el mundo de la reinserción y esto nos da, digamos, una experiencia y una capacidad como ciudadanos de poder asumir este momento de manera, pues, muy, muy tranquila. Pero la institucionalidad, bueno, yo no creo mucho en eso. Tengo bastantes dudas sobre eso, inclusive en la inversión social, que también entiendo que va a bajar para el año entrante en el presupuesto de la ciudad. Y, bueno, esto no se hace con buena voluntad, esto es un problema de dinero, porque este es el capitalismo, ¿cierto? Y en el capitalismo las cosas se hacen con plata. Entonces, esto es una cosa que necesita recursos, obviamente de la nación, recursos internacionales también, pero necesita también un esfuerzo en lo social, en derechos humanos, de parte de la institucionalidad municipal. Y creo que en eso estamos quedados. Yo creo que ahí tenemos una deuda con la ciudad bastante grande y yo no creo, no me parece que sea medio posible que vayamos a recibir personas reinsertadas. No, con toda seguridad. De hecho, recibimos muchos hoy. De hecho, Medellín ha sido una ciudad que ha recibido históricamente bastante de lo que tiene que ver con las víctimas del conflicto de diferentes zonas, no solamente de Antioquia, sino del país. Y creo que ahora, con la firma de este acuerdo, vamos a recibir muchas, muchas más. Y, bueno, lo otro es que este es un momento histórico. Yo sí creo, a diferencia de muchos, que es un momento histórico para el país. Y creo que en ese sentido, desde la sociedad civil, desde la institucionalidad, desde las ONGs, desde absolutamente todas las organizaciones que hacen parte de la sociedad, hoy hay que recibirlo con temores. Claro, todos lo tenemos. Quienes tenemos más de 40 años, yo voy a cumplir 50. Nos tocaron tiempos muy duros de reinserción, en el 91, por ejemplo, donde el país entero, digamos que tuvo unas situaciones de muertes, posconflicto muy duras. Yo espero que eso no se repita. Yo espero que el país hoy esté más maduro, más preparado, para asumir la paz, como una alegría general, como los del SILA hemos puesto en la calle, con una sonrisa en el rostro frente a las posibilidades. Y, bueno, qué cosas como las que le sucedieron a León Freddy Muñoz en Bello, esta semana no le sucedan a nadie más. Y abracemos este posconflicto con la institucionalidad. Yo espero que esto que está pasando y lo que pase el domingo, haga que la semana entrante, cuando nos entreguen el POAI, doctor Villegas, los rumores que hay sobre él estén por fuera y tengamos más inversión social, una subsecretaría de Derechos Humanos con muchos más dientes para poder atender víctimas y posconflicto. Les decíamos desde el principio que Jorge Gaviria es una persona que ha estado muy de la mano y muy cercana, además, a los procesos de reintegración. No en vano fue el director de la Oficina de Paz o del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín desde el momento en que se dio la desmovilización de los paramilitares y actualmente es asesor de esa misma dependencia. Doctor Jorge, ¿cómo entender entonces lo que se le avecina a Medellín con este tema y, sobre todo, como lo decía la concejal Luz María, cómo no cometer, digamos, esos mismos errores que se cometieron con el anterior proceso? Bueno, primero, es importante anotar que, si bien la doctora tiene razón en términos de es necesario más recursos, los recursos, si se tiene una experiencia previa, se pueden utilizar mejor y eso es lo que tiene Medellín, independiente de que le falte todavía. Pero además, súmele a eso que en la intervención social nunca es suficiente, siempre le falta algo porque el ser humano está en constante desarrollo y eso usted resuelve una situación y se encuentra otra. Entonces, en eso tiene que ir construyendo. Está bien el señalamiento, pero eso no quiere decir que la ciudad no esté preparada. ¿La institucionalidad, doctor? La institucionalidad, en este momento representada por la Administración Municipal, está preparada por lo siguiente. Tiene 13 años de experiencia permanente en la intervención a población en proceso de reintegración. ¿Qué quiere decir eso? Llegan a Medellín los primeros 868 desmovilizados de Cacique de Notivara a finales del 2003, entrando una administración en ese momento. O sea, en el 2004 empieza a intervenir. Gustavo era en ese momento el director del programa Paz y Reconciliación. Empieza a estructurar con un documento muy pobre en términos de la firma de un acuerdo que no decía mucho, empieza a estructurar desde el desarrollo evolutivo de cada ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Nivel educativo. Empieza a caracterizar cada uno de los personajes en qué nivel educativo estaba. Segundo, cómo es su relación con su familia, con su comunidad y con él mismo. Una estructuración de un programa de intervención psicosocial. Tercero, una formación para el empleo. Cuando el resto del mundo, incluyendo países, organizaciones internacionales, le decían a Gustavo, me acuerdo, vincúlelo laboralmente y con eso salen adelante. El error más grave y esa presión llevó a vincular efectivamente a 422 desmovilizados, casi a los muy pocos días de la desmovilización, vincularlo laboralmente. ¿Qué se generó ahí? El primer gran error. Por una razón, algunos empresarios abrieron las puertas y la administración municipal, el medio ambiente, educación, salud, abrieron espacios para la vinculación laboral. Y mandamos 422 muchachos. En la evaluación siguiente, casi a los 15 días, nos quedaban más o menos unos 20 muchachos. ¿Por qué? Porque no llegaban a tiempo a los lugares de trabajo, porque no tenían la estructura para relacionarse y aceptar una norma y unos valores en ese empleo, porque nos habían dicho que sabían mucho de mecánica, pero cuando el jefe mecánico le decía, es que hay que barrer también. Ah, no, yo para barrer no estoy. Ah, pásame una llave tres cuartos. No, yo no sé qué es eso. Bueno, entonces empezaron a evidenciarse un montón de errores. Súbele a eso la dificultad para trabajar en equipo, súbele a eso la dificultad para comunicarse de manera asertiva y le puedo enumerar de aquí hasta casi el infinito un montón de condiciones para las que no estaban preparados, pero nosotros tampoco estábamos preparados para eso. Entonces frustramos tanto a los empresarios que abrieron el espacio como a los jóvenes y a los muchachos que fueron a vincularse laboralmente. Un error garrafal. Vincularlo laboralmente como primera acción es un error. Se saca nuevamente y la Organización Internacional para el Trabajo nos dice, cuatro elementos hay que trabajar. Lecto, escritura. Como ellos habían aprendido a leer y escribir, pero nunca lo utilizaron, entonces eran alfabetas funcionales que sabían leer letreros, pero no un documento. Lógica matemática. No sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. Puede que yo tampoco, pero por lo menos con una calculadora. Listo. Entonces vamos a enseñarles eso. Hombre, civilidad. Gustavo lo definió en una fórmula muy sencilla. Cuando hago, yo me acuerdo, y me perdona, Gustavo, que yo me le adelante a decir lo que usted de pronto en algún momento seguramente iba a decir, ¿qué fue lo más difícil de enseñarle a estos muchachos? Nosotros hablamos, el listado es autocuidado, relaciones interpersonales y demás. Gustavo lo reduce en una situación súper clara, que aprendieran a hacer la fila. Que aprendieran a hacer la fila. O sea, eso implica respeto por el otro, eso implica un acto de paciencia, de respeto por el espacio, por las familias, por las comunidades, por las instituciones. Cultura básica, normas básicas de comportamiento ciudadano. Mire todo lo que llevo en un momentico y todo lo que nos falta por decir. Exacto, pero se aprendió. O sea, eso quiere decir que en lo que venga ya esos errores no se van a cometer. Se montó una institución única y exclusivamente para vincular educativamente a todos los desmovilizados que habían sido expulsados del sistema educativo, que se llama CEPAR, donde además se juntaron desmovilizados de las autodefensas, los que llaman desertores de la guerrilla, más las víctimas que cuando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación decía no se pueden juntar, nosotros le decíamos, pero entonces ¿qué hacemos? Y ya los tenemos hace seis meses trabajando juntos, desmovilizados de las autodefensas, de la guerrilla y víctimas. Y después inclusive vinculando a todo ese sistema educativo a un montón de jóvenes de la ciudad, porque el sistema los había expulsado y hoy los está recogiendo. La ciudad sí tiene la experiencia. La ciudad. La ciudad en términos de la comunidad y la institucionalidad, porque todavía están los programas. Vamos a escuchar ahora a John Fernando Mesa, él es el director de Red de Paz, como se los decíamos desde el principio, y desde las organizaciones sociales le han apuntado mucho a todo este tema de resocialización, lo han acompañado, pero pues obviamente también tienen sus observaciones. ¿Cómo se está viendo desde las ONG, desde las organizaciones que trabajan con la gente, con las víctimas, con la ciudadanía del común, John Fernando, lo que se nos avecina para Medellín y para la región? Bueno, lo primero es que esta ciudad lleva 25 años, si nos acordamos de las milicias del pueblo y para el pueblo en el 93. Entonces ya hay una experiencia básica en lo que tiene que ver con lo que se puede hablar de posconflicto, ¿cierto? Aquí no va a ser algo nuevo para la ciudad. Eso es lo primero que nosotros tenemos. Lo segundo es que víctimas y victimarios ya han vivido estos 25 años juntos, que es otra ventaja muy grande, que ya no es mirar solo el excombatiente, sino que había que mirarlo desde su núcleo familiar, como de pronto lo decía Jorge, que eso es una mirada que tiene que ser básica y muy clara, que no sabemos cuánta gente va a venir a Medellín, eso no está claro. La idea del gobierno nacional es que esta misma gente, a diferencia de pronto de las milicias, perdón, de los paramilitares que se desmovilizaron, eran más de ciudad, pues esta gente que en estos momentos de la FARC son más rurales, de todas maneras hay una identidad más con lo rural, hay que esperar, yo también traje como unos datos que también había que mirarlos, por ejemplo, desde los últimos de la Agencia Colombiana Reintegración, al 30 de junio, hablaba que en Colombia se han desmovilizado 57.996 personas, en Antioquia 11.884, y en Medellín 5.134, o sea, son cifras que es para ponernos a pensar, pero también en contraposición, la unidad de víctimas hoy baja en la información última, y también para ponerse a pensar, datos también escalofriantes, hoy se han registrado oficialmente en Colombia 8.190.451 víctimas, en Antioquia, que se han registrado, 1.739.886. Sigue siendo Antioquia el que más víctimas le ha aportado. Y ojo al dato de Medellín, que se han registrado en Medellín, 655.800 personas. Casi la mitad. Entonces, si vemos el número de desmovilizados y el número de víctimas, miremos que es un gran número que tenemos, entonces, ¿cuál va a ser la tensión? O sea, va a tener que ser una tensión integral. O sea, ahí no es decirnos si va a ser dinero o no dinero, sino cuál va a ser la verdadera visión. Primero, gubernamentalmente, que vamos a tener el gobierno nacional, como le va a apostar, el gobierno departamental y el municipal. Creo que había que mirarlo en esa triada, cómo lo va a manejar. Lo otro, la sociedad civil ahí, cuál va a ser la corresponsabilidad con esta desmovilización que se va a dar. Y lo otro es que si uno mira cada punto de los acuerdos, cada punto tiene que ver mucho con Medellín. Uno dice el tema agrario. Recordemos cuánta zona de Medellín es rural. Cuántos predios en la misma ciudad no están legalizados. Y esto hay que legalizar. Según un informe reciente, se dijo que más de la mitad del territorio de Medellín es rural. Sí, el 70%. El 70%. Entonces, miremos ahí cómo se va a aplicar. Entonces, los acuerdos no solo son para los desmovilizados, sino que estos acuerdos también son para la ciudadanía. Entonces, si uno coge cada uno de los puntos, lo de participación ciudadana, es empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los protocolos que van a haber para estas organizaciones que no están en el poder? ¿Cierto? Entonces, todo el estatuto de oposición, lo de la participación ciudadana, lo de la participación de las mujeres, lo de los medios de comunicación. O sea, uno empieza a desgranar cada uno de los puntos y se tiene una conexión muy grande con las ciudades. Entonces, habrá que empezarlo a analizar, hay que mirarlo. Ahorita con la doctora de la Humanidad decíamos que la paz y con Jorge, que la paz no se va a lograr el lunes, que eso también había que mirarlo, que ahí es donde va a empezar toda la visión de corresponsabilidad de ciudadanía y de Estado para empezar a generar estos nuevos cambios que esperamos. Entonces, es lo que tenemos que mirar. Estamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a seguir participando a través de arroba Telemedellín, usando el hashtag Punto de Giro TM y también a través de nuestra fanpage, nos encuentran como Telemedellín Aquí te ves. Vamos a hacer un pequeño corte de mensajes institucionales. No se vayan porque ya regresamos con este tema. Retos del posacuerdo en Medellín y la ciudad región. Continuamos con Punto de Giro aquí en Telemedellín. El tema sigue... Doctor Gustavo. Sí, pero hay que atenderlo. Perdón. Así estuvimos mientras hacíamos el corte, porque sin duda es un tema que da mucho de qué hablar. Sin duda, pues hay puntos en los que quizás se coincida, pero hay otros en los que no tanto y precisamente para eso es este espacio, Punto de Giro. Retos del posacuerdo en Medellín y en la ciudad región. Estaban hablando el secretario de Seguridad y la concejal Luz María en el corte del tema del presupuesto y creo que es bueno que lo hablemos, porque además también hay que mirar cómo el gobierno nacional se va a articular a este proceso en lo regional, porque quizás don Jorge me puede corregir, pero yo recuerdo que uno de los problemas grandes que se tuvo con el proceso, con los desmovilizados, era que el gobierno nacional en ciertas medidas dejó muy solo a Medellín en ese proceso. Entonces, también es bueno que miremos cómo desde lo presupuestal el gobierno nacional tiene una responsabilidad grande con este tema. Comencemos, doctor Gustavo. Bueno, mire, son dos cosas. Primero el presupuesto y hablándole de lo de Medellín. No, el gobierno nacional no dio un solo peso para la reincesión en Medellín. Recursos propios de Medellín fueron los que se utilizaron por la responsabilidad que nosotros sentíamos con esos desmovilizados. Lo decía Jorge, se desmovilizaron 674 y atendimos 4.000. Y todo fue un esfuerzo de Medellín. Ah, que fue un modelo, ¿no? Pero qué modelo tan bueno. Qué modelo tan bueno, pero es que esa, digamos que eso es lo que no se puede repetir. El hecho de que Medellín sea eficiente en el manejo de sus recursos, sea eficiente en la formulación de unos proyectos, no quiere decir entonces que toda la carga no venga para acá. Y ese es algo muy importante que tenemos que analizar. Por el otro lado, cuando hablamos de la experiencia de Medellín, decimos, nosotros estamos listos a replicar esa experiencia. Una experiencia, por ejemplo, como el retorno de las personas a San Carlos. Eso es exitoso. ¿Cuántas personas en Medellín no están viviendo aquí en la ciudad porque tuvieron que dejar sus sitios de vivienda en el campo? Ese es uno de los puntos principales que nosotros tenemos. Y con todo el gusto, aportamos recursos de Medellín para que regresen esas personas. Y se van a presentar muchísimos casos. Muchísimos casos en ese sentido. Y ofrecer también a todo el departamento, como les hemos ofrecido al gobernador, para aportar de alguna forma o a ser conscientes de alguna manera a esas regiones donde se van a presentar las concentraciones. Aquí sabemos que va a pasar los primeros 180 días, pero de ahí para adelante no. ¿Dónde están los recursos? Mi doctora, tampoco sabemos dónde están los recursos. Nosotros aquí tenemos una responsabilidad muy grande con las víctimas. Y hay unos recursos que aporta el municipio. ¿Dónde están los recursos del gobierno nacional? Ocho millones de víctimas. Yo creo que muy poquitos países en el mundo tienen ocho millones de víctimas. Dicho por las organizaciones, sobre todo la organización ACNUR y la OIM. Ambos han dicho eso es descomunal lo que se presenta en Colombia. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que apostarle a por lo menos darle la oportunidad a la paz en este país. No podemos tener una víctima más. Si somos eficientes, seremos el enemigo número uno de las víctimas. Pero el enemigo, dicho en buenos términos, porque no habrá una víctima más producto de un conflicto como el que veníamos teniendo en el país. Ahí está el reto entonces, concejal. El tema del presupuesto y sobre todo lograr ese compromiso del gobierno nacional. Estamos de acuerdo. Hay que buscar el compromiso del gobierno nacional. En eso no tenemos discusión. Simplemente una anotación y dejo la cifra. Para atención de víctimas este año 50 mil millones el año entrante 9 mil en el presupuesto de Medellín. Y yo creo que esto muestra mucho de qué tanta intencionalidad real tiene el municipio de Medellín frente a este tema. Y yo vuelvo y lo repito, me preocupa. Si me equivoco y veo una institucionalidad y un alcalde puesto en forma, dispuesto a dar todo su trabajo y su capacidad para ayudar en este tema, no tengo ningún problema en decirlo ante micrófonos mañana o pasado mañana. Estoy feliz de haberme equivocado. Sería una maravilla poderme equivocar en esto. Y frente a lo que plantea el doctor Villegas, cuente con esta concejal para presionar al gobierno nacional porque yo creo que esto es un problema nacional. Pero hay una cosa que hay que dejar clara. Nosotros no somos simplemente antioqueños o medellinenses. Esto se llama Colombia, ¿cierto? Es una nación completa y si nos llegan víctimas o nos llegan desmovilizados de otras zonas del país como colombianos habrá que atender. Claro, y finalmente vamos a ser los colombianos los que avalemos o no este proceso en las urnas. Entonces, sigue siendo un compromiso nacional. Vamos a pasar ahora al tema del impacto que se va a tener en la ciudad-región. Lo hemos dicho desde el principio, esto no es un fenómeno que solo se va a vivir en Medellín, sino que en la ciudad-región para nadie es un secreto que los municipios metropolitanos están muy articulados a Medellín y viceversa. Doctor Jorge, ¿cómo medir o cómo trabajar de manera articulada con los municipios metropolitanos este tema de la reinserción? Bueno, pues a través del área inicialmente, pero realmente lo que se necesita es información por parte del gobierno nacional y es que todos estamos especulando cuántos van a venir a Medellín y el área metropolitana. Entonces, estructurar un programa de intervención sin tener claro cuántos van a venir, pues no es muy serio, digamos, porque eso implica toda una infraestructura de intervención, si va a ser atención psicosocial necesitan los psicólogos, etcétera, el equipamiento para la educación, etcétera, y la vinculación laboral y atención jurídica y además en seguridad es fundamental. Entonces, necesitamos empezar mínimo por eso, poder caracterizar a cada una de las personas que va a venir en todos los ámbitos que acabo de mencionar, pero además saber cuántos son para poder intervenir. Yo, Fernando, la misma pregunta, cómo, digamos, lograr articular esa atención a la población en los programas de reinserción a nivel metropolitano. A ver, es lo mismo, de todas maneras la responsabilidad, entre comillas, responsabilidad la va a tener el área, ¿cierto? También nosotros como organizaciones es acompañar todas las comunidades a las mismas organizaciones que son de los otros municipios porque de todas maneras somos pares, somos hermanos en el trabajo, entonces también es mirar cómo a ellos pues les vamos a empezar como también a abrir esas puertas, a mirar como toda esta experiencia, como les digo, son 25 años que esta ciudad lleva en ese proceso, entonces es mirar, es fortalecer las organizaciones, es tener corresponsabilidad con las alcaldías y Medellín ahí va a jugar el papel más importante, de todas maneras somos el centro de esta área metropolitana y la responsabilidad va a ser clara, pero también lo que decía Jorge, no sabemos cuánta gente va a venir, o sea, yo acabé de dar unas cifras, no sabemos cuánto se nos va a multiplicar esto porque de todas maneras se habla que las FARC pueden tener entre 18 mil y 20 mil combatientes, entre hombres desarmados y más milicianos, no sabemos cuántos van a venir, pero miremos también el número de víctimas, cuántas víctimas va a seguir porque la guerra no se va a acabar, o sea, todavía sigue el ELN, todavía sigue las BACRIN, todavía los cómos en la ciudad, o sea, todavía la guerra hay que seguirla como entonces decir, venga que tenemos que seguir caminando para la construcción de una verdadera paz, entonces el paso va a seguir, entonces el trabajo no se acaba, pero las ganas siguen. Ahora se tocaba el tema de la caracterización de la población subversiva que se va a acoger a este programa de reinserción y pues coincidíamos en que buena parte de esa población es rural, la mayoría son campesinos, son personas nacidas, criadas en el campo y que muchos de ellos han vivido prácticamente las últimas dos o tres décadas en el campo, estoy seguro que muchos de ellos ni habrán ido a una ciudad y pues ahora se van a enfrentar a este proceso y también se tocaba el tema de que el 70% de Medellín es rural, le salta una duda secretario, ¿cómo va a jugar esa ruralidad de Medellín en este proceso de reintegración? ¿Tendrá quizás que hacerle un ajuste a su plan de desarrollo, quizás a su POT para poder, digamos, acoger a esta población en esa parte rural? Pues habrá que acogerse inicialmente a los beneficios y a lo que vaya a ser el gobierno nacional con la reestructuración de sus planes en los sectores rurales, pero mire, para mí lo más importante es que esa reinserción sea efectiva y a mí si me ha salto una duda, nosotros llegamos hasta los 180 días y usted mira los acuerdos y de reinserción no se habla. Es que ese es el gran reto. Entonces nosotros aquí coincidimos en lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Hablamos de unos hechos que van a suceder en la parte rural, nosotros le preguntábamos, el señor alcalde y yo estuvimos en una reunión con el alto comisionado y le decíamos, bueno, muy bien, entonces ustedes se quedan, los pretenden dejar en los núcleos urbanos, en los núcleos rurales, perdón, él, lo decía Jorge ahora, uno de los elementos principales para la reinserción es la familia y si yo quiero construir un proyecto de vida con mi familia, hombre, yo estoy, yo voy a buscar un núcleo urbano y ese núcleo urbano más cercano, digamos, en este sector centro, no va a ser Bogotá, no va a ser Villavicencio, no va a ser Arauca, va a ser Medellín. Es cuando nosotros estamos hablando que es importante saber qué es lo que va a pasar y que le apostamos a que el gobierno nacional sea exitoso en esa política rural, es el temor que tenemos a ver cómo van, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer la reinserción y cómo vamos a hacer así y lo miramos con todo el gusto y si hay que atender a las familias y a ellos con seguridad que lo vamos a atender bien y aquí bienvenidos todos, bienvenidos todos pero ahí a ver dónde están los recursos, el gobierno nacional también va a tener que hacerse presente para poder ayudar no solamente a Medellín, no solamente a la región porque cuando hablo de Medellín hablo Valle de la Burrá, Valle de San Nicolás que también va a estar muy influenciado por la llegada de estos sectores y la posibilidad que tienen ellos de construir ese proyecto de vida y la legalidad. ¿Qué decir doctor Jorge frente a este tema de la ruralidad de Medellín? No, es que yo creo que eso es fundamental en términos de intervención a individuos, intervención a la familia y a las comunidades receptoras, entonces en este caso ¿cuáles son las comunidades receptoras? Son muy aisladas, están acostumbrados digamos donde están en este momento a intervenir o interactuar pero cuando llegan a la ciudad cambia completamente la dinámica, la ciudad tiene una historia de intervención, una historia de enfrentamiento entre las milicias bolivarianas del pueblo para el pueblo etcétera, etcétera con las bandas locales, entonces en términos de seguridad eso implica un reto gigantesco y por eso es fundamental tener la información para poder apoyar a todos los que lleguen a la ciudad. Perfecto, invito a John Fernando y a la concejala que tengamos ahí preparada la respuesta frente a este tema de la ruralidad, vamos a hacer un segundo corte de mensajes institucionales y continuamos con este tema, los retos del posacuerdo para Medellín y para la ciudad región, no se muevan. Continuamos en punto de giro el programa y opinión y análisis de Telemedellín para que ustedes los televidentes conozcan, profundicen, debatan y analicen los temas que son de nuestro interés, hoy hablando de los retos del posacuerdo en Medellín y la ciudad región, continúen opinando a través de arroba telemedellín usando el hashtag punto de giro TM y también a través de nuestra fanpage nos encuentran como telemedellín aquí te ves. Antes de ir al corte estábamos hablando del tema de la ruralidad, Medellín tiene un 70% de área rural, buena parte de los guerrilleros que se van a desmovilizar pues son digamos de origen campesino, de origen rural o han pasado los últimos años en esa ruralidad y en ese sentido pues obviamente esa ruralidad de Medellín pues también va a jugar un importante papel. Estábamos pendientes de la apreciación de la concejal Luz María y de John Fernando frente al tema. Concejal, ¿qué decir? Bueno, lo primero es que habrá que mirar con despacio y con mucho cuidado nuestro último POT mirar ahí qué condiciones y qué posibilidades reales podemos tener frente a ese tema. Yo no creo que nosotros a pesar de tener un territorio tan amplio en la ruralidad digamos que esta es una ruralidad distinta, la de los corregimientos es una ruralidad distinta a la que puedes encontrar en los pueblos más alejados del departamento de Antioquia pues eso no es igual. Sí, porque finalmente estás en una ruralidad muy integrada a la urbanidad. A la urbanidad. Exacto, que en cuestión de media hora máximo 40 minutos usted está en lo urbano. Y el tema que todos mis compañeros han tocado y que tienen todas las razones que pues yo me imagino que un guerrillero se desmoviliza y si usted lo primero que coge no es el problema de la familia, cómo lo integra su núcleo familiar pues va a ser muy difícil poder lograr unos mejores procesos con ellos. Yo creo que hay que poner a los que saben, los académicos y respetar ese trabajo a intentar proyectar lo que va a pasar. Yo comparto con ustedes que hoy no sabemos qué hay y creo que hay que poner a jugar los consejos y las asambleas de los municipios y los departamentos de todo el país a jugar. a jugar porque esto no puede ser un tema meramente de tipo nacional es decir definir absolutamente toda la política en este proceso de paz desde el Senado de la República yo tengo mis dificultades porque seguramente ningún senador será capaz de sentarse al frente mío a hablarme de tú a tú frente al territorio de Medellín cuando yo soy la que lo vivo todos los días como concejal por poner un ejemplo. Lo mismo pasa con los diputados en el área del departamento. Creo que hay que ponernos a jugar más esos estamentos para que podamos hacer también unas exigencias y creo que al doctor Santo hay que empezar a preguntar cuánto es el presupuesto para esta tarea. La tarea es fundamental es importantísima pero ahí tenemos que estar todos y todas. Medellín tiene algunas condiciones y yo voy a hacer una, usted lo sabe doctor Gustavo una tarea muy gruesa estos dos meses para que aumentemos en derechos humanos y en inversión social pero soy absolutamente consciente que hay que hacer digamos una brigada nacional para que el doctor Santos y el gobierno nacional entiendan que las regiones y las que somos más atractivas y Medellín y el área metropolitana es muy atractiva podamos tener unos recursos extras para la atención de este trabajo pero no tenemos las condiciones rurales de acogerlos no es la misma ruralidad poner eso a la par es una equivocación como la de mandarlos a trabajar a los cinco días de reinserción sería una equivocación además porque usted dice algo que es muy cierto concejal y es el tema de que eso tampoco se puede volver un asunto centralista como se han manejado muchos asuntos históricamente en el país es un tema que toca revisarlo región por región yo Fernando que decir de esa ruralidad de Medellín no es lo mismo yo creo que me uno primero es decir que Medellín en su contexto rural es muy difícil de leerlo para un excombatiente de todas maneras uno diría que la gente está acostumbrada a otro tipo de campo exacto la ciudad y sobre todo pues estos corregimientos que nosotros tenemos acá no nos dan como esa posibilidad ¿cierto? porque uno diría productivamente que es lo que produce nuestro nuestro Medellín rural cuáles son las cadenas productivas que se tienen o sea no lo tendría que mirar como desde el contexto económico y uno diría pare ahí no hay que verlo tanto además porque nosotros también tenemos que tener claro algo nuestra parte rural ha sido muy descuidada en la ciudad habría que empezar a leerla y a releerla para ver si es posible que algunos excombatientes llegaran allí a cultivar o a generar cadenas productivas recuerda John que con el nuevo POT una de las principales peleas que tuvimos con el doctor Jorge Pérez en su momento fue que reconociera que habían campesinos entonces imagínate de que ruralidad estamos hablando si tuvimos que discutir para que se aceptara que habían campesinos en Medellín entonces habría que mirar bien eso es decir que clase de ruralidad tenemos y que clase de ruralidad necesitaría un desmovilizado para poder trabajar muy bien ustedes hablaban ahora de otro tema que creo es fundamental en este proceso de reinserción y es el de las víctimas Antioquia es uno de los departamentos que más víctimas le ha aportado a este conflicto esos 8 millones y punta de víctimas en buena parte son de Antioquia y pues Medellín o tiene a las víctimas o ha sido receptora de esas víctimas y creo que ahí también hay un reto grande y es el cómo articular a esas víctimas a ese proceso de reinserción doctor Jorge pues Medellín tiene una capacidad de resiliencia gigantesca y a mí mucha gente me dice hombre es que Medellín está muy insegura muy hay muchas dificultades digo ustedes no conocieron a Medellín en el 91 6 mil 400 homicidios en ese año da 500 al mes da más o menos 18 diarios solamente recoger los cadáveres era casi imposible claro la Medellín de hoy es una Medellín totalmente cambiada una ciudad renovada y en un proceso de transformación positivo gigantesco en términos de seguridad el avance ha sido gigantesco aunque todavía tengamos dificultades y hay la sensación a veces de que de que no es tal pero la ciudad se transformó de una manera gigantesca entonces la atención a las víctimas tiene que ver también con esa transformación que tiene la ciudad y es que hoy nos estamos acercando a ellas de una manera distinta mucho más respetuosos mucho más amplios digamos en la capacidad para recogerlos y atenderlos de una manera amable frente a los que no son ni siquiera por ejemplo de Medellín porque si hablamos de 6 mil muertos en una ciudad en un año pues tenemos mínimo 6 mil dolientes entonces ya estamos hablando de una gran cantidad sean homicidios realizados por otras bandas por grupos de autodefensa grupos de la guerrilla los que sean víctimas son víctimas y en ese sentido la ciudad ha aprendido a atenderlos yo creo que hay un respeto yo creo que Medellín tiene un museo de la memoria una atención permanente entonces yo creo que Gustavo hablaba de 39 programas de atención entonces no es solamente en un espacio donde están los recursos sino que están regados por casi todas las secretarías pretendiendo atender a la gente entonces yo creo que hemos crecido hemos madurado pero siempre nos va a faltar ¿está preparada entonces Medellín doctor Gustavo como para hacer esa articulación entre víctimas y reinserción digamos la atención de esos dos programas? pues es que lo hemos venido haciendo lo que pasa es que hay una corresponsabilidad del gobierno nacional volvemos a lo mismo exactamente bueno ya no vemos canzones pidiendo plata pero no es tanto la plata sino la calidad de atención que nosotros que les demos y no en vano entonces la víctima aquí se siente mejor atendida ahí si volvemos a lo mismo como somos eficientes atendiéndolos y como somos oportunos en la atención y como hay programas para ellos no solamente tiene que ver con el recibo de la plata sino la forma como los acogemos la manera como tenemos algunos grupos haciendo actividades diferentes es decir en capacitación por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento psicosocial en lo que tiene que ver con la formación para el empleo en educación inclusive en el CEPAR como decía Jorge en el CEPAR tenemos las víctimas quien quiera capacitarse ya está quien quiera quien quiera participar en actividades culturales también los tenemos ahí quien quiera estar en la bolsa de empleo se prefieren las víctimas a cualquier otro entonces en ese sentido no solamente estamos preparados sino que también lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo en la medida en que esa convicción continúa al interior del programa de gobierno y ahí está hace falta plata doctora hace falta muchísima plata nosotros digamos que Medellín ha tenido un déficit de atención en la parte social y aquí todos los problemas que tenemos nosotros es por falta de equidad cerrar esa brecha ese sería lo ideal somos la ciudad más inequitativa de Colombia y seguiremos trabajando en eso somos conscientes pero ojalá un problema de tantos años pudiera solucionarse en tres o cuatro hay que avanzar en eso ¿qué decir John Fernando desde las organizaciones sociales que precisamente en las víctimas está como su principal inspiración por decirlo de alguna manera o su principal objetivo social? bueno primero es que las víctimas no tienen apellido creo que de ahí para nosotros es lo mismo una víctima de un guerrillero de un paramilitar del Estado o sea de cualquier grupo en el conflicto urbano de las bandas entonces creo que ahí es lo primero lo segundo es que habría que mirar también qué clase de víctima tenemos la víctima de hoy es una víctima más empoderada políticamente creo que eso ha sido una ganancia importante para esta ciudad porque la víctima se sabe expresar y sabe solicitar y sabe defender sus derechos creo que es importante las víctimas hoy tienen más rostro y tienen más voz entonces eso también ha podido generar espacios reales de participación donde las víctimas empiezan a hablar entonces creo que eso ha sido muy clave la ciudad sigue teniendo problemas por ejemplo la visión de la escombrera y de las escombreras que tenemos en toda la ciudad sigue siendo un problema muy claro que hay que ponerle atención los desaparecidos qué está pasando con ellos lo que ha pasado con el desplazamiento intraurbano creo que eso también hay que revisarlo y hay que mirarlo y también hay la visión qué va a pasar con estos combos porque a eso también hay que darles como una solución creo que eso sería después para otros programas pero habría que mirar bien qué es lo que está pasando ahí porque también uno podría decir cómo van a llegar tantos desmovilizados pues lo mismo que decía el doctor Gustavo van a llegar víctimas porque aquí se les atiende bien porque la misma ciudad ha generado programas para que ellos mismos tengan otros disfrutes y otros derechos distintos entonces habría que leerlo también distinto toda la decisión de las víctimas perfecto ya vamos entrando en la recta final de nuestro espacio de hoy doctora Luz María tiene usted la última palabra para que redondemos específicamente en esto que estamos hablando cómo articular el tema de víctimas con el tema de reinserción bueno lo primero es que yo creo que nosotros tenemos no solamente desde la institucionalidad que es lo que hoy plantean el doctor Villegas y el doctor Jorge sino desde muchas organizaciones sociales una experiencia y un recorrido bastante grande que creo que la institucionalidad debe recoger me refiero a muchas ONGs que de una u otra manera han atendido víctimas sin apellido como tú lo planteas yo aunque creo que es correcto plantearlo así pero ahí hay una preocupación también muy grande y que no me quiero ir sin dejar de plantear es que nosotros tenemos un conflicto interno en el municipio todavía muy difícil nosotros no hemos logrado tener nuestras comunas en una situación digamos positiva frente a los problemas de seguridad y de crear víctimas internas también todos los días o sea nos llegan las de afuera pero también lo que tú decías tenemos unas adentro y eso habrá que mirarlo porque eso nos puede estar complicando lo que a futuro nos va a pasar en atención de víctimas y en atención también de reinserción creo que a eso hay que ponerle cuidado y lo segundo es volverlo a decir yo tengo mucha preocupación frente a la visión porque vuelvo y les digo los programas los proyectos las atenciones eso se hace con plata eso no hay otra forma y va más allá de la buena voluntad no es un problema de buena voluntad si eso es de tratar a huir ya cosas que yo haría pero no es un problema de buena voluntad y me sigue preocupando que en atención a víctimas hoy tengamos las dificultades que tenemos y con esta nueva situación podamos tener dificultades mayores estamos preparados tenemos organizaciones sociales tenemos la experiencia institucional creo que Medellín puede hacerlo muy bien pero para hacerlo necesita plata eso no se hace de otra manera necesita recursos y bueno eso de que vamos a optimizar entonces si atendíamos con 100 pesos 20 entonces ahora con 100 pesos atendamos 40 pues es posible que nos rinda más la platica yo no me niego a eso pero inclusive con ese esfuerzo seguimos teniendo problemas que son también inclusive y sería muy bueno un programa que nos hablara de eso internacionalmente como vamos a jugar para que esos recursos lleguen a Medellín por supuesto concejal son muchos los temas que nos quedan pendientes y que los vamos a seguir tratando aquí en punto de giro por ahora digamos terminamos este espacio les agradecemos a ustedes nuestros cuatro panelistas y a ustedes nuestros televidentes los invitamos a seguir opinando a través de arroba telemedellín si quiere conocer este y otros programas pues lo puede hacer a través de nuestra página web www.telemedellín.tv los invitamos a continuar con la programación de telemedellín porque en telemedellín aquí te ves de telemedellín a través de nuestra página web